Los que están en desuso absolutamente, esto es muy importante para los que se van a dedicar a la dirección de audio. Chicos, los de fotos, ¿lo estáis enterando? Sí, vale. A ver, Photoshop, Illustrator, normal, lo de toda la vida y lo que sigue ahí, lo primero. Y Design, para maquetación, ¿cuál? Se acabó, yo eso creo que lo tenéis todo muy claro. Luego hay una serie de programas que a mí me están pidiendo, como bien decía Leticia, que como os he dicho yo varias veces, yo os hablo desde lo que a mí me piden. Que claro, yo soy un barómetro muy bueno para decir, oye, ojo, que esto ya no vale, esto ya no lo piden. Vale, entonces, Premiere, todos estos son...